buenos días mis hermosas cuponeras qué tal cómo amanecieron cada una de ustedes espero que se encuentren sumamente bien por acá les voy a estar dejando unas compras a pagar súper poquito en la tienda de tour al general y si tú quieres las coca colas con las lights pues déjame decirte que tienes que arrancar motores a la tienda de tour al general ya que esta compra sería una muy buena opción de compra para este día sábado en la tienda de tour al general vas a estar agarrando la oferta de la coca cola la fanta el spray que cuestan tres cajas por 16 dólares agregamos el febris plop de 3 dólares con 25 centavos y dos papas lights que están a 2 por 6 dólares vamos a estar sacando la matemática sumamos 16 dólares de las coca colas 3 dólares 25 centavos del febris plop y sumamos 6 dólares de las papas light total a pagar 25 con 25 centavos descontamos el cupón de 5 en 25 para las papas lights tenemos la oferta que están a 2 por 6 dólares y el cupón de 2 dólares en la compra de 2 que vence el día de ahora también vamos a estar utilizando para el febris plop cupón digital de 3 dólares con 30 centavos para las coca colas tenemos el cupón digital de 3 dólares en la compra de 3 y la oferta 3 por 16 descontamos 5 en 25 3 dólares para las coca colas 3 30 para el febris plop y 2 dólares para las papas lights después de cupones estarías pagando 11 dólares con 95 centavos por todos estos productos lo cual está súper buenísimo acuérdense que la mejor oferta para en sodas es esta semana así que si ustedes necesitan las coca colas recuerden de hacer sus compras el día de ahora sábado 28 de septiembre en la tienda de dólar general esta segunda opción de compra que estás viendo es para las que tienen tienda de nuevo sistema ok aquí vas a estar agregando los mismos productos pero vas a estar agregando dos cajitas de toallitas del esnubo que cuestan 2 dólares cada una trae 40 toallitas la caja recuerda que les dejé saber ayer que el glitch si está funcionando pero sólo en tiendas de nuevo sistema si no encuentras las cajitas del esnubo también te voy a dejar segunda opción para las del nuevo sistema agregando un ajax de 3 dólares 50 centavos o el palmolive de 350 y agregando el ajax de 4 dólares recuerda que al momento de ir a pagar vas a pasar primero el ajax de 4 dólares ok entonces esto sería la segunda opción también para nuevo sistema recuerden que vamos a sacar la matemática de la primera opción de compra sumamos 4 dólares de los esnubo sumamos 6 dólares de las papas light 3 30 de el febris plop y los 16 dólares de las cocas con la seteación total a pagar de 29 25 descontamos el cupón de 5 en 25 para los esnubo tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de 2 recuerden que sólo es para tienda de nuevo sistema y el cupón cuando tú lo escanees en las toallitas del esnubo no te va a pasar pero al momento de ir a pagar si te va a funcionar ok vamos a descontar para el febris plop cupón digital de 3 30 para las coca colas cupón digital de 3 dólares y como puedes ver la oferta 3 por 16 para las papas light tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de 2 así que estos serían todos los cupones y como puedes ver todos son manufactureros descontamos 5 en 25 3 dólares para las coca colas 3 30 para el febris plop 2 dólares para este para las papas light y descontamos 4 dólares para el esnubo así que al final estarían pagando 11 dólares con 95 centavos esto sería antes de taxes por esta primera opción de compra para la ustedes que tienen tienda de nuevo sistema lo cual está súper mega buenísimo mis cuponeras recuerden de arrancar motores e irse temprano ahorita para la tienda de altura general porque si no las van a dejar silbando en la loma así que pasamos con la segunda opción para nuevo sistema aquí vamos a estar sumando los 16 dólares de las coca colas 4 dólares de ajax 350 de ajax o palmolive vamos a estar sumando 6 dólares de las papas light total a pagar 29 50 vamos a estar descontando por acá el cupón de 5 en 25 3 dólares para las coca colas también vamos a estar descontando 2 dólares para las papas light y 4 dólares para ajax total a pagar por esta compra sería de 15 dólares con 50 centavos esto sería antes de taxes ok esta sería otra buena opción 15 50 pero recuerda que está llevando buenos productos dividido entre este 6 7 productos que estamos llevando te quedarían a 2 dólares 21 centavos ok esta sería tu segunda opción de compra como puedes ver sólo productos buenos bonitos y baratos mi corazón así que estas serían opciones de compra para ustedes en soda en la tienda de altura general este en tienda esta la pueden hacer en tienda de nuevo sistema y viejo sistema la deslugos y definitivamente sólo un nuevo sistema ok por acá vamos a estar realizando una compra también con las medicinas acuérdense que estamos en una época de frío y todo eso y necesitamos todo esto en casa así que le voy a estar dejando esta opción de compra si encuentran estos cupones pegados en sus cajitas quítense los porque si no se los va a pasar el cajero y no queremos eso agregan una y sal creo que así se dice que cuesta 10 50 la alerji que cuesta 10 50 y la motrin de 7 dólares con 75 centavos sumamos 10 50 por 2 más 7 dólares con 75 centavos de la motrin se nos hace un total a pagar de 28 75 descontamos el cupón de 5 en 25 para la motrin tenemos cupón digital de 2 dólares para la alerji tenemos cualquiera de estos dos cupones les va a estar pasando de 5 dólares en la compra de uno y para la zig sal creo que se dice mucha por dios otro cupón de 5 dólares cualquiera de los dos puedes estar utilizando así que estos serían todos los cupones de verdad que esta es una compra cachimbona mi corazón descontamos 2 dólares para la motrin 5 en 25 el de 5 para la exhal y 5 horas para alerji total a pagar este 11 dólares con 75 centavos y tú lo divides entre los tres productos que llevas te van a quedar a 3 91 lo cual no se me hace nada mal el precio mucha porque son productos caros y de verdad que ahorita los necesitamos para todos estos refriados de los muchachitos de estos tipotes y por acá la segunda opción de compra que les voy a pasar a pagar poquito a mi corazón para que andes esté bien hidratada de tu piel vas a estar agarrando una crema eucerin de 5 dólares con 50 centavos una l'oreal de 9 dólares con 95 centavos de 10 dólares 95 centavos la vaselina de 4 dólares y la nivea de 4 75 estos serían todos los productos mi corazón y de verdad que cuando mires esta compra yo sé que vas a aflojar el like mijita vamos a estar sumando por acá este 10 95 de la crema l'oreal vamos a estar sumando 5 50 de la eucerin 4 dólares de nivea de vaselina y 4 75 de nivea hay mucha y el total a pagar es de 25 dólares con 20 centavos descontamos 5 en 25 para la crema eucerin cupón digital de 3 dólares para la l'oreal de tenemos cupón de 5 dólares y para la crema de vaselina cupón digital de 2 dólares para la crema de nivea tenemos cupón digital de 2 dólares también y estos serían todos los cupones que vas a estar utilizando para esta opción de compra en cremas ok descontamos 5 en 25 2 para nivea 2 para vaselina 5 para l'oreal y 3 para eucerin total a pagar 8 dólares con 20 centavos esto pagarías antes de taxes dividido los 8 20 entre cuatro productos te quedan a 2 dólares con 5 centavos cada uno de ellos te dije que son compras a pagar poquito en la tienda de dólar general lo cual está súper buenísimo de verdad que si ustedes necesitan cremas esta sería una muy buena opción de compra mi corazón y otra compra que puedes estar realizando va a hacer con los body wash de accent que cuestan 5.50 cada uno vas a agregar la cantidad de 2 2 jabones 2 para tu corazoncito mijita para tu marido que cuestan la cantidad de 5 dólares cada uno recuerda que tiene que ser estos de color verde y vamos a estar agregando los esnugos puedes agarrar estos de 4 dólares pero yo te voy a dejar los de 3.95 ok acuérdense que estos que ven así cuestan 4 dólares ok y yo te los dejo como muestra para que puedas ver que puedes agarrar estos también así que sacamos la matemática sumamos 10 dólares de los dow 11 dólares de los body wash de accent y sumamos 3.95 este dos veces por los esnugos total a pagar 28.90 cupón favorito mío tuyo y de todos de dólar general el de 5 en 25 descontamos para los esnugos cupón digital de 4 dólares en la compra de 2 descontamos para los dow también cupón digital de 5 dólares en la compra de 2 y 5 dólares en la compra de 2 para accent también descontamos el cupón de 5 en 25 descontamos 4 para esnugo 5 para dow y 5 para accent total al final de pagar es de 9 dólares con 90 centavos esto sería antes de taxes dividido entre 6 productos te van a quedar a 1 dólar 65 centavos cada uno de ellos wow super mega buenísima esta compra estos serían los esnugo de 3 dólares con 95 centavos que son los que tienes que agarrar de verdad que están súper buenas las compras para el día de ahora en la tienda de dólar general y la última opción de compra que les voy a estar compartiendo va a ser agarrando la apil de niño esta cuesta la cantidad de 6 dólares con 25 centavos agarra las pastas crees de 3 dólares con 35 centavos y agarras la este y tal creo que se llama de 10 dólares con 50 centavos y los palitos para los dientes de oral vida de 3 35 vamos a estar sumando 3 35 por 3 se nos hace un total de 10 con 5 sumamos también 10 50 de la six sal y 6 25 de la apil total a pagar 26 80 descontamos el cupón de 5 en 25 para la pasta crees tenemos cupón digital de 2 dólares para este la medicina tenemos cupón digital de 5 dólares para los palitos de oral ve tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 y para la apil de niño tenemos cupón digital de 1 dólar 50 centavos descontamos cupones el de 5 en 25 2 dólares para este la crees 1 50 para la apil 5 dólares para sal y 3 dólares para los palitos de la diente total a pagar 10 dólares con 30 centavos esto sería antes de taxes por estos productos si dividen los 10 con 30 entre 5 productos que quedan a 2 dólares con 6 centavos cada uno de ellos lo cual es un buenísimo precio recuerden que estas son compras que pueden realizar el día de ahora sábado 28 de septiembre en la tienda de torre general utilizando solamente cupones digitales recuerda siempre escanear y ver que cada cupón califique para cada producto gracias por estar aquí deseo que tengas un feliz día adiós bendiciones